En esta serie vamos a conocer al equipo de Jesús. Veremos cómo Jesús eligió a personas comunes y corrientes, como vos y como yo. Y cómo el Espíritu Santo los transformó en verdaderos campeones. Vamos a conocerlos, estudiar sus vidas, identificarnos con ellos, ver sus luchas, sus deficiencias, pero también su transformación. Mi nombre es Leandro Cornou y mi deseo es que puedas verte reflejado en sus historias y encuentres para tu vida lo que ellos encontraron para la suya. Fe, esperanza y propósito. Fe, esperanza y propósito.